esto está esto está de locos amigos nos dios nos tocó kirio amigos le voy a quitar a jugernod amigos me hizo mierda con jugernod el hace rato a la verga wey se lograron o no dale let's go let's go kirio fast fast yeah i can do it i can do it we have one chance no tiene un intento amigos kt to c5 eh if he's 739 right his if he loses against me it's like 20 points 22 nah he's he's locked he's locked on c4 even if he if he loses puede usar al tibeno contra la mole pero se va a tardar si guiar sería ideal para si necesitamos algo para ese asco ch amigos hey pero dude eso fue uno de los peores drafts que he hecho en toda mi vida jajaja no tenía la oportunidad ahí hermano i was like for fucking segment ok le dieron al sandman amigos podemos bajarnos a ese hole a ese doom rápido más rápido que con arcángel eh nos da tiempo de otra partida si llegamos a ganar esta amigos si perdemos esta ya chao al al celestial for necesitamos ganarla amigos ok voy a poner la rintra para quemarle a su a su sandman sandman es buenísimo chavos vamos a quemar la rintra a darle la victoria a esta ok aquí no vamos a aquí vamos a hacer el trow amigos aquí él va a usar al sandman si sabía y a pesar de que vayamos a hacer el trow no quiere decir que nos vamos a rendir o peren pere 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 no tengo counter como tal vamos con kimpi mejor porque si voy con hercules no voy a tener counter para otro si ahorita van a ver a sandman amigos sandman se baja eso rápido uy se me congelan los dedos no lo bueno que era el trow amigos los dedos y y y y y y y y Tres regeneraciones Dale güey Dale güey Y me anuló la La subyugación El más fuerte Dale No le hacemos nada de daño Es un puto tanque De hecho creo que me debí haber dejado matar Para que me diera tiempo para otra partida ¿Verdad? Pero es que Todo puede suceder amigos Que se le desconecte o algo Ok Vamos a la siguiente Si usábamos a Hércules La ganábamos güey No La manqueó güey No esperaba que la manqueara güey No pensé que la fuera a manquear güey Y todo para hacer el tronco güey No pasa nada Tenemos oportunidad todavía Ok vamos con la mole Él posiblemente usa al keeping No y perdió bastante vida chavos Porque por lo general no pierde tanta vida Ok quiero una pelea larga de parte mía Esta la tenemos que ganar amigos Va con antivenom Pensé que iba a ir con Con keeping eh Creo que keeping podía ser más rápido Ok Él puede recibir daño a hemorragia también Bien No conseguí las 15 furias antes amigos Iba a tirar especial 2 Iba a tirar especial 2 Estrellita Estrellita ¿Dónde? A ver Venga Que él no tiene buen counter Para la tercera ronda eh La podemos ganar amigos Estoy spameando Estoy spameando el cool clip güey Y para ese Havok Voy a usar a Hercules Gracias amigos Gracias amigos ¡Vamos! 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 Ya vamos Ya vamos amigos Ya vamos amigos ¡Vamos! 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 No hago especial 1 Porque aumenta a mí Porque aumenta mi índice crítico Y entre más críticos Más daño recibo Recibo yo ¡Uuuh! ¡La fe! ¡A la verga! ¡A la verga güey! Lo siento Katie I'm sorry But I want C4 again As well Vamos a ver ¡No! 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 ¡Un punto güey! ¡Un punto güey! Quedan 6 minutos güey ¡Gigi güey! ¡Tengo un punto! ¡Ja ja ja! ¡Un punto de vista güey! ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! 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 Hola amigos Sean bienvenidos A un nuevo video En esta ocasión Estamos En la conclusión De los eventos De Campos de Batalla La temporada Número 9 Ustedes pudieron ver Si se preguntan Esta parte que vieron Es literalmente La última partida Que tuvimos En los VGs Porque Como ustedes saben Estábamos Por varios días Estuvimos entre El segundo lugar Tercer lugar Y cuarto lugar Pero el último día Me puse a jugar Como loco Y perdí mis posiciones Llegué a perder Hasta casi 200 puntos Los recuperé Y en la última partida Literalmente que vieron ustedes Estuvimos a Un puntito De poder conseguir La posición Número 10 O sea Celestial 4 Nos quedamos A un solo punto Por eso es que Decidí ponerles Ese video Porque fue De locos Es una Una locura total Y bueno Ahora si A lo que Nos importa más Los premios De VGs Pero antes de eso Vamos a ver Nuestra puntuación Como alianza Nuestra puntuación Como Misión individual También Y pues vamos A checar Como alianza Quedamos nosotros En la posición Número 15 Posición Número 1 Quedó caos Como era de imaginarse De hecho Nuestro compañero Eric Joll Que está En esa alianza Y vaya Que ellos Le metieron duro Esta temporada Muchísimas felicidades Se sabe Que es un Es Es muy complicado Poder hacer bastantes puntos En este En este modo de juego Y vaya Que superaron Alianzas Que por lo general Siempre quedan En primer lugar Como lo es TSN Entonces felicidades Para esta alianza Y pues bueno En esta ocasión Nosotros no Conseguimos el top 10 Casi siempre Solemos conseguir El top 10 Pero Les digo Iba a ser Muy difícil Esta temporada Porque mucha gente Estaba jugando BG's Entonces Al final Quedamos en la posición Número 15 Lo cual No está mal No está nada mal Y bueno Ya tenemos la posición Número 15 Ahora En misión individual Ocupamos En total Nosotros hicimos 706 mil puntos Lo cual Nos dieron La posición 1342 Con esta puntuación De 700K En otras temporadas Quedas fácilmente Top 200 Top 250 Siempre quedas En esas posiciones Ok Pero en esta ocasión Como mucha gente Jugó bastante Como les mencioné Pues No quedamos En la posición Que solemos quedar Entonces ¿Cuáles fueron Nuestros premios? Nuestros premios Quedamos posición De top 1001 Al 2000 Ok Nosotros solíamos Quedar más o menos En esta posición Del 251 Al 500 Pero les digo Esta temporada Exclusivamente Era súper complicada En términos De que mucha gente Estaba jugando Entonces Ahora bien Pasemos A lo que Son las posiciones Individuales En el circuito De gladiador Ok Aquí tenemos El evento De alianza Posición Número 15 Aquí tenemos La posición Individual De eventos De campos De batalla Y aquí tenemos Nuestra posición Por haber Clasificado Al circuito De gladiador En general Quedamos en la posición Número 11 Amigos Como ustedes pudieron Ver en el video Estábamos De último Momento Chavos Literalmente Faltaban 6 minutos O 5 minutos Para que terminara La temporada Y nosotros Terminamos Nuestro último match Que pudimos hacer Que fue contra el Kiryu Y nos quedamos A un punto Que por cierto Lo vencimos Pero nos quedamos Con 701 puntos Una pena Ni modo A un punto De poder subir O a 2 puntos Entre 1 y 2 puntos Ni modo El que no arriesga No gana Así que Al final Nos divertimos mucho Y pues bueno Vamos a reclamar Estos jugosos premios Chavos Que en lo personal Van a ser muy buenos Ok Ahora si Posición individual Uff Amigos Les tengo Les tengo Sorpresita De cristal De 7 estrellas Porque nos hacía falta Muy poco Para poder conseguir Otro cristal Así que 25% del selector Estoy muy cerca De formar Tanto místico Como Cósmico Ok Por qué místico Porque me encantaría Subir 2 A rango 5 De 5 estrellas Sobre todo En esta temporada Creo que va a ser útil Entonces yo creo Yo creo Que nos vamos a ir Con el místico Porque vamos a necesitar 6 en total Así que Vámonos con el místico Son 14 mil Fragmentos más Y ahora si De estos Voy a Agarrar De los que tengo Menos Yo creo Voy a necesitar Místicos Así que me voy a Llenar De estos místicos Voy a Agarrar Uno científico Ok Perfecto Ahora bien Que ya reclamamos Todo chavos Vamos a ver Cómo está Nuestro almacén En total Tenemos 15 Catalizadores Básicos De grado 6 15 alfas Me imagino También Perfecto Podría subir 5 rangos 4 Pero no Los estoy guardando Para mis futuros Rangos 5 Y rangos 2 A ver Ahora bien Pasemos a los cristales Chavos En total Logramos formar 19,825 Esquirlas De 7 estrellas Primero vamos a ver Cómo va nuestra suerte Vamos a abrir Este cristalito De 6 Que queremos Abrir Bueno Conseguir De 7 estrellas Me gustaría La dúplica De cualquier luchador Que ya tengo En rango 2 Tal como Bishop O Hulk Cualquiera De esos dos Dos personajes Me encantaría Duplicarlo Porque pues Se ve mejor Se ve más bonito Los luchadores duplicados Sobre todo Si los tienes Rankeados Bien Este es un cristal De singularidad Máxima No estuvo mal Este pool La verdad A ver Vamos Vamos Ahora si Yo creo que Que lástima Que valen 15,000 Esquirlas ¿Verdad? Porque ya tendríamos Para dos cristales Tenemos 20k Ya ¿Vieron? Vamos a abrir El cristal De singularidad Máxima Pero pues Ni modo ¿Qué otro luchador De los que no tengo? A ver Antes de abrirlo Vamos a checar Porque Hay uno Que otro luchador Que me gustaría Obtener La duplica De Kork No estaría mal Aunque ya lo tengo En rango 5 A ver Luchadores Que me gustaría Tal vez América Chávez Me gustaría Tenerla Aunque no podría Subirla a rango 2 Porque Ya muchos compañeros La tienen en rango 2 Entonces no creo Que sea necesario Zunspot Sería una De las mejores opciones Mangok También Sasquatch Otro De aquí Tal vez Tormenta Por el meta De Critme De la próxima temporada Podría ser Bastante útil Y ya Creo que esos son Los únicos Que me gustaría Obtener Definitivamente No quiero a Domino Menos a Pato Beno Menos a Killmonger Todos ellos Necesitan duplica Entonces si Así que Pues bueno Ahora si Vamos a darle Chavos Vamos a ver Que nos da Kabam En este cristalito De 7 estrellas Por favor Que sea la duplica O sea Lo mejor sería La duplica De uno de los luchadores Que ya tengo rankeados Ok Es lo que me gustaría Vamos a ver Vamos a ver Si lo vemos Si lo vemos Veo por ahí A Zunspot Veo a Bishop No he visto a Hulk Veo a Titania Titania si me gustaría Acabo de ver a Hulk Ay 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 Esa duplica Me encantaría O cualquier luchador Que no tenga Igual serviría Para más puntos En arena Pensándolo bien De esa manera Así que vamos a ver Así que vamos a ver Cristal de 7 estrellas Zunspot Si 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 amigos Si 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 Definitivamente Wow 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 De hecho Esto le voy a sacar Captura Porque muchas De mi alianza Están esperando A ese Zunspot Wow Algunos ya lo han duplicado Pero que ya lo hayamos obtenido Que locura amigos Que locura Creo que La clase de 7 estrellas Que más tengo Son mutantes Definitivamente Definitivamente Científicos Ah no Tenemos 4 científicos Y ya tenemos 3 mutantes Ok Científicos Son la clase Que más tenemos Entonces Avis solamente Tengo 1 Cósmico Tengo 2 Tecnos Tengo 3 Y Místicos Tengo 2 Entonces Wow Zunspot Amigos Que locura Me habría encantado Si Si yo hubiera tenido Obviamente A mancha solar Antes de que Me dieran a bishop O antes de que yo Rankiera a bishop Lo habría subido A rango 2 Ahorita Muy posiblemente Solamente se quede En rango 1 Pero aún así En rango 1 Hace Locuras Entonces Si Wow Y pues Bueno Yo creo que esto Va a ser todo Por la apertura No tenemos En si Más Bueno si Tengo cristales De selector De grado 6 Vamos a ver Si formamos Algún Algún Catalizador De clase Para ver Como vamos a Avanzar En nuestra cuenta Ok Formamos el místico Perfecto Que bueno Hicimos una Muy buena elección Agarrando el Selector místico Aparentemente Estamos cerca De formar un mutante Y cerca De formar otro Hábil Que ya sería El séptimo Creo O sexto Vamos a ver Como estamos En categoría 6 De clase Perfecto Si Ya sería El sexto Eso es bueno Entre más Catalizadores Tenga Mucho mejor Porque obviamente No voy a poder Llegar a subir Todos Pero pues Así es como Se ve nuestra Cuenta por el momento Esténse al pendiente Del canal Chavos Vamos a estar Haciendo Rank Ups Yo creo Nuevos ascensos Ascensiones Y pues si Yo creo que me fue Excelente la verdad Para haber Abierto solamente Un cristal De 7 estrellas Me fue excelente Amigos Valió completamente La pena Haber Puchado Por los Vigis Porque pues bueno Independientemente Puchando o no Puchando Y vamos a conseguir El cristal De 7 estrellas Porque como Ustedes pudieron ver Nos sobraron 5 mil Esquirlas Entonces Si Déjenme En los comentarios Chavos Que posición Quedaron ustedes En la misión Individual En que posición Quedaron En la misión De alianza Les fue bien Les fue mal Les voy a estar Rayendo Que luchadores Les salió En dado caso Que abrieron Algún luchador De 7 estrellas Y pues bueno Sin más Yo me despido Ya saben Que si les gustó Este video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar La campanita YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye